Un poco de fortuna tenés que tener de jugar bien, de tener un poco de fortuna de muchas cosas. No puede depender solo de la suerte ni solo del juego. A veces tenés que tener un poco de fortuna en esto del fútbol. Provocar y buscar esa fortuna, ¿no? Sí. Una consecuencia de cosas también, ¿no? ¿Cuál fue el que más costó entre todos? ¿Puede ser entonces 11? Y sí, 11 caldas. ¿Fue el más complicado? Fue el que perdimos. Fue el que perdimos, que jugamos muy bien y lo perdimos. Después en octavo de final vamos empatando uno a uno en Cobreloa, en Calama, con ese polvo seco. Ese segundo tiempo siempre es complicado. Y le pegan una pedrada al árbitro y le cortan la cabeza. Se suspende el partido, 2 a 0 para adentro. Esta mañana. Ahí tenés suerte. Esa es suerte. Esa es suerte. Justo, ¿verdad? Es un momento que vos decís, porque los segundos tiempos en Calama se te seca la garganta, ese desierto de muchas minas, que esto que lo otro. Yo tan un poco más aclimatado, tenían a Costa, que era un gran entrenador, que sabía jugar la Copa Libertadores, que salía, era un equipo grande en ese momento, que le competía a la U, a Colo Colo. Se habían hecho muy fuertes ellos de local. Y después acá, a la vuelta, bueno, sí, le ganamos 2 a 0 bien. Pero bueno, el tema era zafar allá. Sí. Después, la bombonera, Boca. ¡Ah, no! Ahí... ¿Qué tal el jugar en la bombonera? ¿Cierto que hay un ambiente... Yo creo que es el lugar más lindo para jugar de visitante. La gente está ahí pegada, no para de cantar. Siempre Boca, grande equipo. Copa Libertadores, la gente... La gente Boca quería ganar la Copa Libertadores. Es una obsesión, como se dice, ¿no? El hincha Olimpia, vos lo ves en para uno, el torneo local, alentando. Bien. Ahora, vos lo ves en el defensor de la Copa Libertadores y es otra cosa. Es otra cosa. Se siente. Es diferente. Es diferente. Es otra sensación que tiene el hincha cuando el equipo juega la Copa Libertadores. Siente prestigiar que no alientan en el torneo local, pero es diferente. Claro, pero es otra energía. Tienen otra energía, tienen otras sensaciones, otro contagio. Y ahí te contagia positivamente. 60.000 personas gritando a... Puedes sacar el lateral de acá y los palcos están acá. Sí. Tienen el A12 de un lado, todos los otros del otro lado. ¿Y el contra quién también? El equipo de ellos estaba recontracargado. Estaba Román, Tevez, Chelo, Delgado, Schiavia... Guillermo, ¿no? Sí, estaba Esquiavi, Serna... Chicho. Yo era Chicho. Yo era Chicho. Chicho. Sí, yo era Chicho. Cuando jugaba yo era Chicho Serna. A ver. Campeón 2000, campeón 2001. Sí. Nosotros le sacamos el tricampeonato. No el tricampeonato porque no fue la final, pero le cortamos esa posibilidad de pelear por un tricampeonato. Claro, porque si pasaban también, ellos tenían gran chance. Si pasaban y se iban directo para arriba también. Y col en contra. Me meto yo ahí en diagonal, se la quiero a Ramauro y... No sé si Burdizo contra el palo. Burdizo fue que se tira. Contra el palo. Venimos acá. Partidazo nuestro también. Tiro libre, segundo tiempo. 0-0, Robioso. Y Sassi. Se la toca en Sissons. No sé para dónde iba la pelota. Esquiavi la cabecita. Contra el otro palo. Esta mañana. 1-0. ¿Qué vamos a hacer? Como te digo, vos lo provocás porque jugamos bien, porque no fueron que nos pasaron por arriba. Pero no estaba fácil. Y ese toquecito de suerte tenés que tenerlo. La final que todo el mundo habla fue el sueño cumplido. Sí. El sueño cumplido lo podemos decir hoy. ¿Hoy? Claro, porque... ¿En ese momento? En ese momento, yo qué sé. Obviamente que íbamos pasando y... Y nos íbamos ilusionando y... Bueno, te la ibas creyendo. Sacaste a boca. Le ganás a ese gremio importantísimo. Perdés esa final. Te destrozan todos. Y te le quedabas vuelta. Menos mal que no había redes sociales. Y así había Twitter. Porque, escúchame, los dos o tres periódicos que te arruinan, te arruinaron. Los dos o tres que no hablaban de fútbol, te arruinaron hablando de fútbol. El diario Política metió. Nos mataron todos. Osvaldo, enojadísimo. Nos mató. Nos mataron todos. ¿En serio? Nos fuimos peleados con todos, me parece. Yo creo que eso... Marcó un antes y un después en ese equipo. Porque nos fuimos peleados con todos, de verdad. Creo que fuimos los únicos que... No, no nos gusta esto. Con él que nadie se peleaba. Con respeto. Pero nos fuimos peleados. Peleados nos fuimos con él. Enojados. Y él, me imagino, enojadísimo con nosotros. Un par día hubiéramos sido un desastre el primer partido. Sí. Él con argumentos. Porque habíamos sido un desastre. Y nosotros, por lo que decía y por lo que no confía en nosotros. Y por la charla, una charla privada fuertísima que tuvimos. Y termina mal. Muy mal. Pero el equipo se miró, se miró y no, y no, y no, y no. Vamos, vamos. Y no te gusta y nos vamos, y nos vamos. Y nos fuimos todos a la tabacalera. Nos quería matar, imagínate. Y llegaron ahí. Y después, bueno, nos toca dar vueltas a final histórica. Creo que somos el único equipo que perdió la primera de local y la da vuelta de visitante y se le cambió de la historia de la Copa. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? Activa la campanita para recibir las notificaciones. Porque si te suscribís, no va a haber más raudar. ¡Jefe!